Gloria en nombre del Señor, acompáñenme al libro de Proverbios capítulo 20, perdón, el capítulo 20 de Proverbios versículo 18. Proverbios capítulo 20, verso 18. Saludamos a todos aquellos que nos estarán viendo a través de las redes sociales, ya que sabemos que estos canales son útiles y que la palabra corra. Amén. Amén, aleluya. Amén, Dios, aleluya. El Proverbios capítulo 20, verso 18, y reza la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Padre, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tiene el consejo en el día de hoy. Espíritu Santo, te pido que Dios mío, que toda aquel que vaya a escuchar esta palabra, que sea ministrado de alguna u otra forma, sabemos que tu palabra tiene poder y que ella no tronda vacía, sino que hace defecto por el cual ha sido enviada. Te pido que pase el carbón encendido por mis labios y le permitas poder exponer esta palabra con toda libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Proverbios capítulo 20, verso 18, dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Si usted se fija en este versículo, habla de pensamiento y habla de guerra. Por eso yo le puse como tema la batalla de la mente. Amén. Gloria en nombre del Señor. Le he puesto como tema la batalla de la mente. Y en sí, este mensaje pues nace, ¿verdad? De una situación que estuve enfrentando y analizando una cosa u otra. De ahí es que nace este mensaje. Amén. Ahorita no voy a testificar de verdad de la situación que estuve atravesando y por qué pues recibí este mensaje. Pero fíjate que mira como dice el proverbista, ya que son 15 minutos nada más que vamos a estar hablando, puede que nos pasemos un poco más lo que el Espíritu diga. Escuche, dice los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Hay una versión que yo tengo, una versión distinta, pero que me gusta como lo explica porque arroja más luz. Es una versión que se llama la Sociedad Unida del 95 y mira como dice esta versión. Dice los planes se afirman con un buen consejo y la guerra se hace con buenas estrategias. Esto es interesante porque todos en la vida estamos enfrentando situaciones, hermano, donde la vida espiritual sabemos que se trata de eso, de una guerra en la mente. Esto no es una guerra con ejército ni con espada, sino que es una guerra espiritual que se lleva a cabo en los pensamientos. Es una guerra en la mente, es una guerra, aleluya, en nuestros pensamientos. Y después de haberle explicado hasta el momento y haberle leído estos versículos, Primera de Pedro 5, 7 habla algo referente a esto y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Esta misma versión de la Sociedad Unida del 95 dice sobre este versículo del Primero de Pedro, dejen todas sus preocupaciones a Dios porque él se interesa por ustedes. Amén. Fíjate que dice que deje todas tus preocupaciones. O sea que estamos hablando de la batalla de la mente porque yo me he dado cuenta en los años que llevo sin verlo al Señor y estoy seguro que usted puede decir amén. Y es que, hermano, si hay algo que le abre puertas a Satanás, es cuando tú comienzas a preocuparte. Es cuando tú comienzas, hermano, a permitir que los pensamientos, aleluya, comiencen a bombarder tu mente. Aleluya. Y esto parece abrirle puertas a Satanás porque el problema del pensar mucho y el problema de preocuparte es que tú comienzas a tratar de solucionar cosas que le tocan a Dios y tú comienzas a tratar de resolverlas con la mente. Y es ahí donde Satanás te ve que tú estás buscando estrategias, que tú estás buscando formas, que tú estás buscando ideas de cómo resolver una problemática. Aleluya. Que solamente Dios es el que la puede hacer. Y cuando Satanás ve que tú comienzas a estar pensando mucho, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cuándo? Aleluya. Ahí el enemigo entonces comienza a tomar ventaja. Aleluya. Esta palabra preocupación, cuando la derribamos, es una palabra que se derriba de dos sílabas. Preocupación. La palabra pre significa antes y ocupar significa llenar. O sea, es llenar antes. De tiempo algo. Es cuando tú llenas tu mente de antes. O sea, tú estás anticipando cosas. Te estás metiendo cosas en tu mente desde antemano. O sea, te estás sobrecargando. ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. Que tenemos que vivir cada día. Aleluya. Sabiendo que cada día trae su propio afán. Y hay veces, hermano, que estamos turbados porque tenemos en la mente cosas de mañana. Porque tenemos en la mente cosas de la semana que viene. Oye, cuando tú comienzas a operar de esa manera. Aleluya. Esto comienza como que a desconectarte. Porque Dios no quiere que tú vivas así. Porque Dios quiere que tú entiendas. Aleluya. Que cada día trae su propio afán. Y que la guerra de hoy no se ha acabado. Como para tú dirás que la guerra de mañana. Miguel Alaba. Al que vive en esta hora. Y esa palabra es preocupación. Pre-cupación. Pre-anticipar y ocupar. Es cuando tú llenas alto. Oye, hermano. Y a veces andamos cargados porque hemos llenado la cabeza. Aleluya. De cosas anticipadas. De cosas que no sabemos todavía. Ahora vamos a hacer nombre el Señor. Pero ahora, el problema no es hacer plan. El problema no es trabajar con algo. Nuestra mente siempre está pensando en algo. Nuestra mente siempre está pensando. Aleluya. Siempre estamos haciendo planes. Siempre. Hermano. La mente siempre está corriendo. La mente no descansa. Aún cuando usted vuelve, hermano. Ahí usted está soñando. Su mente. Su consciente. Ahí lo está operando. Siempre la mente está trabajando. Ahora, el problema no es los planes. El problema no es el trabajo que tú quieres hacer. El problema, aleluya. El problema, aleluya. El comienza. Cuando tú comienzas a hacerte interrogancias. Como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, cuando tú comienzas a hacerte ese número de preguntas. Ahí es cuando comienza la guerra. El problema no está en los planes que tú quieres. Puede que no sean de Dios. Puede que sean de Dios. O simplemente Dios te está mandando a esperar. Pero el problema no es ese. El problema no es entender si es de Dios o de Dios. El problema es que tú estás comenzando a tirarte respuestas. O mejor dicho, preguntas a tu mente. Que son las que comienzan a bloquearte. Mi hermano, adoro al que vive en esta hora. O sea, que el problema muchas veces no son los planes que tú tienes. Es el tratar de resolvernos en la cabeza. Es el comenzar a decir ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo va a suceder? Y es ahí donde se forma la guerra. Es ahí donde la mente comienza a sobrecargarse. Entonces, aleluya. El problema muchas veces es que cuando comienza ese conflicto en la mente. Hermano, porque siempre estamos pensando. Siempre estamos buscando que resolver. Hay quienes están pensando en comprar una casa. Hay quienes están pensando, aleluya. En irse del país. Hay quienes están pensando, aleluya. ¿Cómo voy a criar los hijos? Diferentes tipos de preguntas. Diferentes tipos de pensamientos. Pero siempre estamos pensando en algo. Aleluya. Y el problema no es pensar, como dije antes. El problema es las interrogancias que vienen. Y el otro problema está en que cuando queremos buscar un consejo. Porque de eso se trata el proverbio. De que el consejo afirma el pensamiento. Pero el problema que muchas veces estamos teniendo es que cuando buscamos el consejo. El consejo que se nos da es simplemente ora. Y es verdad, hermano. No quiero subestimar de ninguna manera la importancia de la oración. Hermano, pero hay un proverbio que dice que cuando la opresión viene en ponteza el sabio. Yo conozco a gente, hermano, que son tremendos. Siempre teniendo como testificaba. Aleluya ahorita para la pastora. Hombres que son de Dios. Pero cuando viene el bloqueo de la mente, hermano. Mandarlo a orar es insultarlo. Es insultarlo, hermano. Porque tu mente se bloquea de tal manera. La lucha en la mente es tan y tan fuerte, hermano. Que lo menos que tú piensas es en moral. Tú sabes que la oración es importante. Tú sabes que el ayuno es importante. Tú sabes que la vigilia son herramientas poderosas. Pero ¿y qué cuando no tiene que nada de hacerlo? Es ahí donde la Biblia dice que el consejo afirma el pensamiento. Es ahí entonces, hermano, donde nosotros tenemos que recurrir a un consejo. Si usted supiera, hermano, que hay gente que se está muriendo en el camino. Porque no hay nadie, hermano, que pueda dar un buen consejo. Lo único que se le manda a la gente es hola. Hola. Y vuelvo y repito, no estoy subestimando la importancia de la oración. Pero la realidad es, hermano, que cuando estamos en medio de un combate tan fuerte. Que la mente se ha bloqueado y que no sabemos qué hacer. Lo menos que tú quieres es que te manden a orar. Porque de eso tú vienes. Tú estás tratando de orar, pero siento un bloqueo mental. Y lo único que dice la Biblia que lo va a afirmar es un buen consejo. Ahora, muchas veces, como dije antes, el problema no es el pensamiento. El problema no es el plan. Hay un pensamiento, está ahí. El problema no es tampoco lo que estás pensando. A veces es bueno, a veces es malo. Porque hay gente que tiene buzarañas en la cabeza, que eso es otro tema. Pero a veces lo que tú estás pensando, está bien. Pero estás buscando descubrir cómo hacerlo. Si está en la voluntad de Dios, si no está en la voluntad de Dios. Y es un conflicto que se mueve aquí en la cabeza. Buscando, aleluya, una respuesta. Aleluya, que por lo más que tú ores, sientes que el cielo se bloqueó. Que por lo más que tú ayudes, sientes que, aleluya, que todo está bloqueado. Y es ahí, hermano, donde no subestimos la importancia de la oración. Pero es ahí donde, aleluya, más que una oración, hace falta un consejo que te enderece la mente. Hace falta una palabra que te enderece la mente, aleluya. Si el pueblo hoy en día se está muriendo, es por falta de una palabra que enderece la mente. Es por falta de un buen consejo. Porque el problema que está diciendo aquí la Biblia no es solamente un consejo, sino que está dando énfasis de que tiene que ser un buen consejo. Amén. Mira Dios, mira Dios. Y mira cómo dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y le leí una traducción que dice que los pensamientos se afirman como un buen consejo. Gloria a Dios. Algo puede que no sea de Dios, algo puede que sea de Dios, o simplemente hay una espera de Dios. Pero sea cual sea de la situación, hermano, a veces la mente como que se sobrecarga buscando respuestas. Y a veces lo que hace falta es un consejo. ¿Cómo mantener la calma ante el desafío de los pensamientos que me están rondeando? Usted sabe ese número de cosas, hermano. Usted sabe. Usted es ser humano, hermano. Y como seres humanos que somos siempre, siempre estamos pensando. Estoy seguro que el pastor, como pastor, siempre está buscando cómo hacer crecer la iglesia. Buscando y pensando qué está pasando. Y quiero comprar un edificio. Tantas cosas, hermano, que deben estar corriendo por su cabeza. Buscarte una respuesta. Estoy bien. ¿Qué está pasando? ¿Dónde voy por la dirección correcta? Son dudas que comienzan a venir a la mente. Aleluya. Muchas veces vamos bien. Aleluya. Pero simplemente, a veces, simplemente el panorama, lo que nos está enseñando es algo. Pero no falta sanarás para decirte que estás haciendo algo mal. Y es ahí donde viene el conflicto en la mente. Estoy bien. Estoy mal. Aleluya. Y es ahí, hermano, donde tenemos que aprender. Aleluya. A buscar un consejo. Aleluya. ¿Cómo mantener la calma ante el desafío de mis pensamientos? Proverbios 15.22 dice, donde no hay consejo, los planes fracasan. La multitud de consejos se afirman. Hermano, ¿tú sabes por qué muchas veces estamos fracasando en nuestras decisiones y en nuestros planes? No es por falta de oración. Es por falta de un consejo. Porque, aleluya, aunque me digan lo que me quieran decir, no todo lo hace el espíritu, mi hermano. Para eso están los consejeros. Para eso están los pastores. Para eso están la gente, hermano. Lo que pasa es que estamos faltos de capacidad. Estamos faltos de orientación. Estamos faltos, hermano. Mira, hay momentos donde la gente, como dije antes, por lo más que oye, por lo más que ayune. El cielo se plancó y Dios lo que está esperando es que tú amas tu boca. Dios lo que está esperando es que salga un buen consejo de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestra gente se está muriendo. Porque no estamos teniendo sabiduría para interesar con un buen consejo. Dios para mí y ha dado la gloria de Dios en esta hora. Donde no hay consejo, hermano, los planes fracasan. Hay gente que está orando, que está llorando, pero fracasaron en una decisión. ¿Por qué? Porque no tuvieron donde buscar el consejo. Y donde lo buscaron, hermano, no se lo dieron correctamente. Porque el problema aquí no es el consejo que tú des. Es que sea bueno. Es que tenga luz. Es que me endereza el pensamiento. Porque mandarme a orar, hermano, no todo el tiempo es la respuesta. Claro que sí que hay que orar. Pero es que llega un momento, hermano, donde Dios ha estipulado de que es un consejo. Para eso Dios nos ha puesto. Para eso Dios nos ha puesto. Y yo estoy en contra, hermano, de la gente que todo se lo quiere dejar al Espíritu. Y yo no estoy subestimando jamás la importancia del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es fundamental. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Pero Dios necesita una boca. Dios necesita usar a alguien. Aleluya. Entonces, dice, donde no hay consejo, los planes fracasan. Más en la multitud de consejos se afirman. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que en la multitud de consejos se afirman. Que usted no se puede conformar a veces con un solo consejo. A veces usted tiene que rodearse de gente, hermano, que confirme lo que te dijo otro. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. A veces, hermano, usted no puede conformarse con un solo consejo. El problema no es la multitud de consejos que usted busque. ¿Dónde lo busca? Porque a veces estamos buscando en la gente equivocada. Hay gente que no tiene nada que aportar, hermano. Hay gente que no tiene nada que hablar. Hay gente que hablan y te dejan igual. No dijeron nada. Dijeron mucho, pero no dicen nada. Entonces, aquí, hermano, a veces estamos faltas de eso. Mira, si algo a mí me gustó del viaje que dije a Puerto Rico, fue que cuando fui a Camus, tuve la oportunidad de entrar al lugar que todavía está funcionando como la cadena del milagro de Gili Ávila. Y nos pasearon por todo aquel lugar y nos enseñaron hasta su oficina. Nos enseñaron a donde él se estacionaba. Nos enseñaron todos los movimientos por donde él ya había caminado, por donde él se metía, por donde él cortaba. Nos enseñaron todas las placas que aquel hombre había logrado en los 50 años del ministerio. Todas aquellas placas por toda aquella pared, pero hubo algo que me llamó la atención. Y es que la mujer que nos estaba enseñando allí, aleluya, ella comenzó a explicarnos todo a él. Y a mí se me ocurrió una pregunta de esas locas. Y le dije, oye, ven acá. ¿Él tenía pastor? Porque si él tenía esta iglesia y él era, él tenía su iglesia y aquí era donde él predicaba y la gente venía. Y me pregunta, ¿él tenía pastor? Y ella me dijo, oh, sí, él estaba rodeado de muchos pastores que lo aconsejaban. Él no andaba solo. Él tenía un escuadrón. Él siempre estaba rodeado. Él no se creía que se las sabía todas. Era un hombre que siempre estaba escuchando el consejo de los pastores. Y más sin embargo, era un hombre más sobresaliente. Fue un evangelista internacional, posiblemente con mucho más logro que aquellos pastores. Pero fue un hombre tan humilde que no perdió la realidad, hermano, de que aquí uno necesita consejo. A verlo de que aquí por lo más que uno ore, por lo más que uno ayude, hermano, uno necesita un momento de alguien que es una palabra. De alguien que corriente, de alguien que enderece mis pensamientos. A verlo de que si algo me llamó la atención del testimuno de Gini habla, fue que fue tan humilde, hermano, que no dejó de poner consejo. Porque no dejó, a verlo de que alguien le aconsejara, de armador, al que vive para siempre. Donde no hay consejo, hermano, los planes fracasan. La multitud de consejos, a verlo, se afirman. ¿Por qué dicen la multitud de consejos? Porque tú no te puedes conformar con uno. Tú tienes que buscar, aleluya, orientarte, hermano. Tú tienes que buscar consejo de gente que sabe más que tú en este camino. En este camino muchas veces, hermano, uno va a tener que más que una oración y leer la Biblia. Uno va a tener, aleluya, que acercarse a alguien, que tenga experiencia de verdad. Que me diga cómo salir del odio donde estoy metido. Mi alma adora la gloria de Dios. Porque hay respuestas, hermano, que por lo más que yo la busque en la Biblia, no van a estar. Porque no tratan con eso. Aleluya, ¿qué tal cuando yo obtengo una pregunta? De que si la casa que voy a comprar es la correcta. Eso no está en la Biblia. Pero yo me oriento con gente que sabe que tal vez por un fracaso que ellos tuvieron, me va a abrir los ojos. Aleluya, pero hoy tenemos una generación que va a ser casa. Aleluya, hay un refuerzo que dice, hermano, aleluya, que nadie llega viejo si no coge consejos. Mi alma adora el nombre del Señor. Y cuánta gente no hay, hermano, que no crece. A veces no crece por falta de esas palabras, por falta de ese consejo. Y yo le estoy hablando con mi experiencia, hermano, porque al final voy a decirle algo, ¿sabes? Esto es algo que se me ministró a mí, que yo lo estoy compartiendo aquí con ustedes. En lo que le pueda ayudar, pagárselo. Aleluya, hermano. Oye, hermano, dice que en la multitud de consejos se afirma. Esa palabra firma significa que se asegura. O sea, que se confirma. A veces estamos inestables en nuestras decisiones y tenemos una confusión en la mente, hermano. Porque no tenemos variedad de consejos. Porque tal vez lo que yo oiga de este ministro de Dios o de este hombre de Dios, tal vez me digan unas cosas que cuando yo oiga este otro consejo, tal vez me va a complementar. Porque es como un rompecabezas. Lo que no me dijo este, me lo dice aquel. Y cuando vengo a ver, mis pensamientos comienzan a abrirme. Y puedo entonces volverme a conectar. Y alma adora el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A veces somos inestables, hermano. Y estamos vagando en dos pensamientos. Lo hago, no lo hago. Y es por falta de consejos. A ver. No es por falta de consejos. Y como vuelvo a decir, hermano, no estoy subestimando jamás. Porque yo sé que Dios hace como Él quiera. Yo sé que Dios trabaja por medio de visiones. Yo sé que Dios habla en voz audible. Yo sé que Dios hace como Él quiera, hermano. Pero si hay algo que no se puede perder porque Él lo ha estipulado de esta manera. Es que seamos capaces, hermano. Y demos la talla. Y tengamos la capacidad. Porque Dios desea que crezcamos de tal manera. De que otros puedan aprender de nosotros. Si usted supiera, hermano. Si usted supiera la gente. Los hijos espirituales que yo tengo. Hasta me han pasado por encima. Yo he sabido aconsejar gente. Que luego Dios hasta los levantó más terrible que yo. Y yo me quedé por ahí dando vueltas. Sin embargo, ellos llegaron hasta viajar y hacer un montón de cosas. Yo tengo, hermano, hijos espirituales que Dios me permitió en el camino. Poderle darte lo que yo tengo. Poderle darte el consejo de la cual he cruzado por circunstancias. Yo le he librado la vida a gente. Diciéndole, yo pasé por ahí y no lo haga. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces, a veces estamos inestables en nuestras decisiones. Porque no hay multitud de consejos. Con dirección sabia, dice el versículo siguiente. Con dirección sabia se hace la guerra. La guerra se hace con buenas estrategias. Así dice la versión de Sociedad Unida. La guerra se hace con buenas estrategias. Y a mí me llama la atención de esta expresión. Que la guerra se hace con buenas estrategias. Me llama la atención esa palabra buena. Porque el punto no es la estrategia. El punto no es, siervo, los planes que usted tenga. La estrategia que usted tenga. Usted puede hacer un plano terrible. El punto no es la estrategia. El punto es que sea buena. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la estrategia. La guerra se hace con buenas estrategias. ¿Qué significa estrategia? La palabra estrategia significa un plan que busca un fin. Un plan que busca un fin. Gloria a Dios. Cuando nosotros tomemos decisiones. Vayamos a tomar decisiones. No es tanto los planes que tú estés haciendo. Es buscar cuál es el fin de eso que tú quieres hacer. Es buscar el fin. El secreto es buscar el fin. ¿Por qué buscar el fin? Porque el fin está hablando del resultado. Usted puede tener un plan en su cabeza. Usted puede tener un montón de planes, ideas, cosas que quiera hacer, decisiones que quiera tomar. Pero nunca abandone el consejo. Es bueno orar, claro. Es bueno ayunar. Pero acércate a gente que tiene un consejo respecto a lo que tú quieres hacer. Busca que alguien te arroje en un con una experiencia. El problema es que a veces andamos aislados hermano. A veces pensamos que por la edad que no lo sabemos todos. Hermano. Y aquí pues no es por el tiempo hermano. La edad que da pues sabiduría. Gloria a Dios. Y tenemos que ser el aviento hermano a buscar ese consejo. Entonces cuando te den el consejo y dentro de los planes que tú tienes, pastor, tú tienes que buscar cuál es el fin de lo que tú quieres hacer. Cuál es el fin, el fin está hablando de resultados. Tú podrás tener un buen plan. Pero si no tienes un buen norte, no tienes un buen fin. Entonces todo como que queda en el aire. Ecclesiastes capítulo 10, verso 10 dice. Si se botara el hierro y su filo no fue enamorado. Hay que añadir más fuerza. No hay nada más malo hermano que tratar de cortar una hierpa con un machete que está boto. Va a tener que meterle más presión hermano. Y muchas cosas así pasan cuando necesitamos tomar decisiones serias. Tomar decisiones que nos bloquean la mente. Y no hay un buen consejo hermano. Es como meterle, es como meterle todo el cerebro. Todo el casco completo de la situación y no ver un resultado. Más sin embargo, mira como termina diciendo el versículo. Dice, si se botara el hierro y su filo no fuera enamorado. Hay que añadir más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Alaba, hermano. Por Dios. No hay nada más malo hermano. Uno está haciendo fuerza, Roderick. No hay nada más malo que nadie tenga nada que decir. Y tú buscas consejos acá hermano. Y el problema del consejo. Por muchas veces de la gente hermano. Que la gente te aconseja. De acuerdo a las ideas de ellos. No hay un consejo hermano. Que te pueda dar un paso de éxito. Que te pueda verdaderamente añadir a lo que tú estás buscando. Hay gente que te aconseja hermano. De acuerdo a lo que ellos creen. A lo que ellos piensan. A lo que ellos se imaginan. Mi alma te adora a Jesús. Es más. Hay veces que la gente te aconseja. A convenirse de ello. Por ejemplo. Si usted viene y me dice. Un ejemplo. Este es un ejemplo que no sé si es bueno. Pero lo voy a poner. Un ejemplo. Que usted me diga. Hermano yo quiero comprar un vehículo. Y que yo venga. Y le diga. Bueno. Usted tiene el crédito. Usted tiene el dinero. Y usted está buscando el consejo. Que yo le aconsejo. Y hay gente hermano. Que aconseja sus conveniencias. Por ejemplo. Viene y le dice. Bueno. Pues yo te aconsejo que lo haga. Pero que sea una minivan. Marón. Y usted viene y se mete en la minivan. Y. 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 Por cuanto la compró. Bastante grande. Después no la puede pagar. Entonces. Está echándome por la culpa a mí. Pues claro. Pues yo te aconsejé bajo mi conveniencia. Porque quería que fuera una minivan. Para que me diera raya a mí. Para yo no usar mi carro. Vete. Que el consejo. El consejo. Aunque suene funny hermano. Es un consejo. O sea. Es un ejemplo. Como medio loco. Pero. Pero. Pero quiero que usted entienda por donde voy. O sea. Que hay gente que no aconseja. Con sabiduría. Sino buscando. Ellos acomodarse. Al consejo. Gloria a Dios. Mi alma. Que viva. Tanto. Que viva. Oh. Gloria a Dios. Y cuando tú vienes a ver. Hermano. Estás en royal. Por un consejo que yo te di. Porque te lo di a conveniencia mía. Porque lo que estaba buscando. Era que te lo compraras grande. Para que yo cupiera. Y yo no usara mucho el mío. Y ejemplos como eso. Hermano. Sucede. Y cuando tú vienes a ver. Lo que hace. Que te empeoran. Debes de sacarte. Desde el hoyo. Te hunde más. Gloria a Dios. Ay Dios mío. Pero hermano. Hay cosas. O sea. El versículo otro dice. Los planes se afirman. Con un buen consejo. Y la guerra. Se hace. Con buena estrategia. Hay cosas. Que no van a aparecer bien. Muchas veces. Dentro de lo que. Dios quiere hacer. O dentro del consejo. Que muchas veces. Se te va a dar. Puede ser. Que uno. Verá. Se encuentre. En este conflicto. Pero también. Uno tiene que entender eso. Hermano. Porque eso es otra cosa. Que hay gente. Que no coge un consejo. Porque como que no le cuadra a ellos. Pero hermano. El que te da un buen consejo. El que te da un buen consejo. Siempre tiene que estar. De alguna manera. Alineado con la palabra. Siempre tiene que. Que filtrar. De alguna manera. Por las escrituras. Exacto. Y. Y. Y hay personas. A veces. Que te van a dar. Un buen consejo. Y ese es otro problema. Que tenemos. Pastor. Que hay gente. Que no coge el consejo. Porque a ellos. No le cuadra. Porque ellos. Son otra cosa. Que la gente. Está buscando. Que el consejo. Le justifique. Lo que ellos quieren. Pero muchas veces. Dentro del consejo de Dios. El consejo que viene de Dios. Muchas veces. A ti no te va a cuadrar. ¿Acaso a Cristo. Le cuadra el consejo. De que tuviese que morir. En una cruz. Eso como que no le cuadraba. Y no le cuadraba. Hasta de tal manera. Que hasta pidió. Que le pasaran. Esa copa. Si era posible. Pasar en esta copa. Si era posible. Porque. Porque. El plan de Dios. A veces no cuadra. Pero tiene un fin. Que es el que tú tienes que perseguir. A la hora de tú buscarlo. Darle un consejo. A la hora de tú recibir el consejo. O darle un consejo. Aquí tú lo que tienes que mirar. Es cuál es el fin. No puedes mirar. Lo que tienes que pasar. Porque si fuera. Por lo que hay que pasar. Cristo no lo hubiese acertado. Porque no sonaba nada lindo. El plan. Pero había un fin. Y el fin era de salvarnos. Y es ahí. Lo que te quiero decir. Que el consejo de Dios. Aleluya. Muchas veces nos va a gustar. Pero tiene un fin. Y es el que uno tiene que buscar. Mi alma adora el que vive. Eclesiastes 7.12 dice. Mejor es el fin del negocio. Que el principio. A mí me llama la atención esto. Porque Eclesiastes 7.12 dice. Que mejor es el fin del negocio. Que el principio. ¿Por qué? Es mejor el fin de un negocio. Que el principio. Porque el principio. Tú lo vas a hacer perder. El principio. Cuando usted abre un negocio. Hermano. Posiblemente. Usted se ve afiliándola. A todo el barrio. Para poder conquistarnos. Como clientes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente nos abre un negocio hermano? Y los primeros meses es un fracaso. Porque se pierde la mercancía. Porque tú no tienes reconocimiento. Como Aleluya. Como un buen cocinero. Vamos a ponerle en la ciudad. Y en lo que te das a conocer. Lo que vas a hacer es aprender. Pero tú tienes un norte. Y es de darte a conocer. De tal manera. Que mejor es el negocio. Al fin que al principio. Porque el principio se pierde. Pero al fin. Tú terminas tranquilo. Disfrutando. De lo que tú sembraste. Ay. Valores. Querida. Gracias Señor. Y a Dios. Mejor es el fin del negocio. Que el principio. Hoy. Estás llorando. En tus comienzos. Pero luego. Te sentarás. Y disfrutarás. De todo el esfuerzo. Amén. Que se hizo. El mismo Dios. Hermano. Cuando tiene. Cuando hace. Y está trabajando el plan con nosotros. Él no está mirando mucho. Por lo que nos va a atravesar. Porque si fuera por el dolor. Que a veces no tiene que atravesarlo hermano. Si fuera por eso. Hasta el mismo Dios. No quisiera. Porque Dios no quiere. Vernos sufrir. Pero a veces Dios tiene que pasarnos por el sedazo. Y Dios no está mirando el dolor. Dios está mirando el fin. Por eso dice la Biblia. En Jerogía 29. Aleluya. Que Dios. Aleluya. Yo sé los pensamientos. La palabra pensamiento. Aquí se derriba como plan. Yo sé los planes que tengo. Acerca de vosotros. Este es un bien. Aleluya. Para darte el fin. Que tú esperas. De algo que tú estás esperando. Aleluya. Y Dios te lo va a dar. Aleluya. Y es el final. Mi alma no es el que vive. A un Dios hermano. Cuando hace planes. Lo hace mirando el fin. De lo que va a ocurrir. Amén. A la voz en nombre del Señor. Para siempre. Ahora. Para ir terminando hermano. Otro problema que tenemos. Con esto. De las decisiones. Y los consejos. Con los planes. Y tantas cosas. Que se nos meten en la cabeza. Es que. Una vez hermano. No siempre ocurre. Pero casi siempre sí. Y es que cuando uno. Ya tiene algo. Metido en el corazón. Hermano. Difícilmente. Dios interviene. Porque Dios. Necesita gente hermano. Que pregunte primero. Antes de hacer. Amén. El problema. Que nosotros tenemos. Es que primero. Queremos hacer. Para luego preguntar. Hay gente. Que hace en madera. Para luego decirle. Señor. Compro el ticket. El Señor dice. Sentate. Pues ya vete. Pues ya vete. Gloria a Dios. Entonces. En nuestra cultura hermano. Se nos enseñó. De que. Lánzate. Que si no es de Dios. Él te frena en el camino. A mí hay tiempo. Me aconsejó así hermano. Por eso es que le digo hermano. Que hay consejos hermano. Que parecen camino. De bien. Y son de muertos. A mí. Un evangelista internacional. Que hoy en día es pastor. Y es previsto. Lo de diez iglesias. Que no voy a decir su nombre. Por el respeto. Pero hermano. A veces uno. Se deja llevar hermano. Por eso es que uno. Tiene que buscar. A veces diferentes. Tipos de consejos. Y no es que uno. Se vaya a aconsejar. Con cualquiera. Tampoco. Pero por eso es que uno. Tiene que preguntar hermano. En este camino. Como vuelvo a decir. Y le repito. La oración. El ayuno. La vida. Todo eso es bueno. Pero a veces Dios. Te va a poner en situaciones. Donde te va a permitir hermano. Que tú te acerques a tus hermanos. Que tú te acerques. A buscar. Porque esa es la manera. Que Dios lo estipuló. Dios estipuló hermano. Que a través del consejo. De la confraternización. Entre los hermanos. Lamentablemente. El problema. Es que vivimos. En una sociedad. Que uno no puede contar con nadie. Pero la idea de Dios hermano. Es que yo me pueda acercar. De tal manera. A la gente. Que me arroje el luz. En el camino. Y hubo uno. Que me dijo. Si dale. Zúmbate. Oye hermano. Y yo me fui. En mi boca. Después de 28 años. Tomé una gran decisión. Por un consejo. Y sabe cuál fue el consejo. Lánzate. Que si no es de Dios. Él te para en el camino. Hermano. Eso es un consejo. Para matarte. Brody. Y yo. Hice caso hermano. Y fracase. ¿Por qué? Porque aprendí. A través de. De esa experiencia. Aprendí hermano. Que uno. Lo que se convierte. En un jorah. ¿Qué hizo jorah hermano? Dios lo mandó. Para mí. Y le cogió patas. Él dijo. Si no es de Dios. Que me pare. Claro que lo paro. Con tremenda tormenta. Y a veces. Nos vemos en el camino. Hermano. Cogiendo cantazos. Por malos consejeros. Que debe. Aleluya. De encaminarnos. En la voluntad de Dios. Para dirigirnos. Hacia Lívia. Aunque no lo oculte. Lo que hace. Es que nos dicen. Dígate papá. Si que si no es de Dios. Él te para. Claro que lo paró. Y es para un. Se levantó una tormenta. De tal manera. Que tuvieron que estar tirando. Para agua. Se lo trajo un pez. Cantazos. Que se pudo haber evitado. Cuantos cantazos. Yo no he cogido hermano. Por malos consejos. Por gente que yo confié. Que eran cielos de Dios. Hermano. Por eso es que le digo. Que uno tiene que. Que buscar. Diferentes. Variedades. De opiniones. Y eso no es malo. Eso está en la Biblia. Porque tus pensamientos. Se van afirmando. Tal vez. Este te dijo algo. Aleluya. Que no. Pero este te saca de ahí. O añade. Algo sucede. Pero hermano. Para ir terminando. Ahora sí que voy a terminar. Un problema es ese. Que a veces. Cuando tú tienes algo. Ya metido en tu corazón. Hermano. A veces Dios te deja por loco. Porque ya Dios sabe. Que lo decidiste aquí. Por eso es que uno tiene que. Buscar consejos. Esperar tranquilamente. Seguir orando. Por supuesto. Pero hermano. Siempre buscar consejos. Buscar consejos. Y esperar en Dios. Porque hermano. No hay nada más malo. Como uno tomar una decisión. Para después preguntar. Cuando Dios. Hay casos. Hay casos. Porque yo conozco casos. Donde Dios. Ha intervenido. Después de una persona. Tomar una decisión. Ya en su mente. En su corazón. Y Dios. Los ha detenido. Claro que sucede. No estoy diciendo. Que no sucede. Pero a veces. A veces hermano. A veces Dios te deja por loco. Como dejó. A Jonás. Que lo dejó por loco. Como también hizo. Con el hijo pródigo. Porque cuando el hijo pródigo. Se le metió en el pecho. En la caja del pecho. De que de hoy. Lo dejó. Y a el mador. El que vio para siempre. En el gloria de Dios. Santo es el Señor. Una batalla en la mente hermano. Y así está la gente. Pastor. Una batalla terrible. Que muchas veces hermano. Mandar los abrajes. Y mandar los ayunas. A veces no es la solución. Porque es que no. Están en un estado hermano. Que no pueden usar esas herramientas. Lo que necesitan es un consejo. Pero tiene que ser un buen consejo. Porque a veces lo que hacemos. Que los hundimos más. Miren hermano. Yo me gocé en Puerto Rico. De una manera que soy honesto. Yo ni quería regresar. Yo llevo 28 años aquí hermano. Y yo no extrañé nada de mi walkie. Es más. A mí esta se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? Yo decía Wisconsin. Hasta mi walkie se me olvidó. Llevo dos años en el trabajo hermano. Y créeme que hasta el nombre. De su cual se me olvidó. Yo no extrañé nada hermano. Yo no quería volver. Y oye hermano. Y me gocé de una manera impresionante. Pero parece que el diablo estaba esperándome. En el aeropuerto. Hermano mire. No hizo más que ese avión aterrizar aquí. En mi walkie hermano. Mire hermano. No le estoy mintiendo. Estoy en el altar de Dios. No hizo más que ese avión tocarle hermano. Tierra. A mí se me metió una opresión hermano. Pero una opresión del diablo. Que yo dije. Guau. Bienvenido a mi walkie. Hermano. Yo pude entender. Que literalmente. Esta ciudad está cargada. Pero una cosa impresionante. Pero no solamente eso. Sino que. Hermano. Entendí hermano. Que el diablo. Hermano. Estaba ready. Para levantar una guerra campal. El diablo. Hermano. No le hace guerra a usted. Por el ministerio. El diablo. No le hace la guerra a usted. Por la casa que usted tiene. El diablo. No le interesa nada de eso. El diablo. Lo que no lo quiere ver. Es contento y feliz. Oye hermano. Y no hice más. Que después de haberme dado. Esa clase de gozar. Hermano. Que me esperó. Una guerra. Hermano. En el año. Cuento. Una guerra. Literal. Brutal. Al pasar los días. Hermano. Mi mente. Se comenzó a bloquear. Y me encontré. Frente a cuatro. Grandes decisiones. El diablo. Me acordó. Entre la espada. Y la pared. Cuatro decisiones. Que me curvaron. Y es de ahí. ¿Verdad? De este conflicto. Es que nace. Este mensaje. Yo me vi así. Hermano. De tal manera. Fue la batalla. Hermano. Que hasta pasaron algunos días. Que hasta me enfermé. Me dijeron un virus. De 48 horas. Que aparecen por ahí. Que detumben por dos días. Y de momento. Es una malicia. Hermano. Esos son virus. Que estadísticamente. Hasta le han puesto horas. El virus de las 24 horas. Amén. ¿Cierto? Faiso. Que te caes. Que te tumbas por un día. Y de momento. Como que te suelta. Hermano. Esos son malicia. Broder. A mí me dio una de 48 horas. Fue una guerra. Campal. Me vi frente a cuatro decisiones. Impresionantes. Para tomar. Me dio una de 24. Hermano. Y mi mente se bloqueó. Y hermano. Y por lo más que oré. Y por lo más que Dios mío. Que está pasando. Conflicto terrible hermano. Bueno. Se me bloqueó la mente terrible. Broder. Cuatro decisiones. Que yo decía. Guau. Mano. ¿Y sabe cómo se me fue hermano? Se me fue. Simplemente hermano. Bueno. Si. Si. Si algo dijo. El copastor ayer que me ministró. Fue el que dijo. Volver al principio. Si hubo algo que me ministró. De lo que el varón habló. De todo lo que dijo. Si hubo algo que me ministró. Fue esa parte cuando dijo. De volver al principio. Y los pensamientos hermano. Se me comenzaron a estabilizar. Simplemente hermano. Cuando pensé. En lo que me tenía en paz. Y por qué me estaba quitando la paz. Y hay a veces hermano. Donde. Donde tú mismo tienes que hablarte. Hay momentos donde. Verdad. Si es bueno buscar el consejo. Pero. Pero. Pero hay momentos. Donde Dios permite. Que tú mismo te hable. Como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo. Él salió. Él mismo terminó hablándose. Los consejos son buenos. Todo lo que he explicado. Tremendo. Pero hay momentos hermano. Donde. Donde. Donde Dios va a permitir. Que tú mismo entres en razón. Hermano. Y yo te voy a hacer claro. Mira. Todos esos días. Desde que llegué. Ayer. Fue que comencé a sentir. Que. Que se fue rompiendo eso. Amén. Gloria a Dios. Y fue hermano. Porque tuve que caer en sí. Y decir. Espérate. Que. Fue lo que comenzó a venir a mi mente. Que comenzó. A traerme esto hermano. Y llegué a una sola conclusión. Que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Pero no le voy a negar. Que todo. Que esas cuatro decisiones. Se veían bien. Hacia la dirección. Que me estaba dirigiendo. Para mí. Eran cuatro decisiones. Fantásticas. Y cuando yo miraba el fin hermano. De lo que yo iba a hacer. Se veía bien. Pero me acordé hermano. Que el diablo. Que le dijo el diablo a Eva. Con que Dios lo ha dicho. Que no. Que no puedes comer de ningún alco. Eso no fue lo que Dios dijo. Oye. Que el diablo te la pinta. Que. Que. Que tú. Ese es el asunto. Gloria a Dios. Dile hermano. Con esta batalla. Con la que yo me vi hermano. Yo me di cuenta una vez más hermano. Que el diablo no es huevo. El diablo no es huevo. No es joven. Aquí la oración. El ayuno. La vigilia es buena hermano. Pero hay que buscar. Muchas veces consejos. Que te arroje luz. Y que te enderece los pensamientos. Dios. Santo eres el Señor. En este caso. En particular. Me tuve que aconsejar. Yo mismo. Gloria a Dios. Y no porque no busque consejos. Es porque muchas veces. Pues. Uno prefiere. Pero guardar el silencio. Porque uno está como que buscando. Pues esa confirmación de Dios. Pero eso a veces hermano. No es saludable. Usted se encuentra en conflicto. En lucha. En batalla. De más de orar. Y usar esas herramientas. Busque consejos. Pero busque un buen consejo. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Póngase de pie. Yo no sé. Yo disparé. Después un poco. No sé ni por dónde salió. Este mensaje. Pero. Dios le dijo a Moisés. Que tú tienes en la mano. Una vara. Úsala. A mí no me llames. Eso es lo que. Hace. Es una buena palabra. Eso me pasó a mí. En el caso mío. Tuve que usar lo que tenía en la mano. Claro. Ya Dios te dio la vara. Tú úsala. Ven. Que a veces todo. Como tú dices. Entonces lo queremos dejar al Señor. Ay Señor. No. Ya Dios te dio la vara. La solución. Tú la tienes en la mano. Usa lo que tú sabes. Hacer. No. No te confunda. Porque a veces dice. Ayuna y ahora. Usted lo que va a pasar hambre. Se va a morir de hambre. Y no va a resolver el problema. Porque si es un trabajo. No va a venir ese trabajo. Ale. Tú estás ayudando. Tienes que salir a buscarlo. Y esto es un buen ejemplo. Esto que yo pasé hermano. Aquí no fue asunto de ayunar ni orar mucho. Fue simplemente reubicar los pensamientos. A pensar. Cómo tú estabas. Y qué fue lo que te llevó a caer en esa confusión. Simplemente eso fue lo que enderezó el pensamiento. Como vuelvo y repito. No descarto la importancia del ayuno. Es más. Yo me voy a ir hasta más lejos. Yo creo firmemente mi hermano. En que la oración es la llave. Pero yo me voy a ir más lejos. Hay cosas que ni la oración te lo va a resolver. Hay que ir a un ayuno. Hay cosas hermano. Que la simple oración. No va a ser suficiente. Dios va a requerir. Que se paga un precio. De ayuno. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Este género no sale. Si no es con ayuno y oración. Van a haber momentos hermano. Que la oración no va a ser suficiente. Va a haber que meterle. Es más. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo eres Señor. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde hermano. La batalla de la mente hermano. Amén. Si no hay batallas en la mente. Que mira cómo está esto aquí hoy. Yo estoy seguro hermano. Que lo que hay es un conflicto mental. Gloria a Dios. Pero el problema es que la gente no usa ni las herramientas. Pero tampoco busca el consejo. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Dios le guarde. El pastor con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre.